Entre el trabajo, los trámites, ir a buscar a los niños al colegio y dar vueltas por la ciudad, si te falta tiempo para ti, entrégate ese tiempo que es muy necesario en Boulevard del Valle. Lo puedes visitar y además enamorarte de la increíble variedad de tiendas donde tú podrás encontrar supermercados, restaurantes, cafeterías, peluquería e incluso puedes participar de muchas actividades que ellos tienen semana a semana para toda tu familia. Así es que ya lo sabes, visita Boulevard del Valle, tiempo para ti, Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!